Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erick Araujo y arranca el año. Y con él comienzan las expectativas y los pronósticos para este 2015. Como ustedes saben, arrancamos el año en medio de un momento sumamente delicado para nuestro país. Temas como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el tema de Tlatlaya, el tema de la Casa Blanca de Angélica Rivera, han sido algunos de los que han cerrado este 2014 y que por supuesto quedan pendientes para este inicio de año. Uno de los asuntos más importantes que tendrá México como reto en este 2015 será precisa y justamente limpiar la imagen tan dura que ha dejado en el exterior. Uno de los asuntos que, como ustedes saben, no se ha podido resolver es este tema de los 43 desaparecidos, que ha causado diversas manifestaciones alrededor de todo el mundo, incluso hoy mismo, afuera de la Casa Blanca, hubo gente que se manifestó en contra del gobierno mexicano a causa de este asunto. Y como ustedes saben, México tiene expectativas. ¿Qué podemos esperar los mexicanos para este 2015? Bueno, hay muchos temas que se podrían esperar para este nuevo año. Por un lado, podemos esperar que haya un aumento en el salario mínimo aquí en el Distrito Federal, cosa que beneficiaría mucho a los capitalinos y sería un gran avance para la ciudad. Por otro lado, podemos esperar también que haya una estabilidad económica siempre y cuando no caiga demasiado el petróleo en el mundo y que se estabilice la situación de Grecia. Ahora hemos empezado el año con una alza específicamente en el tema del dólar, lo cual también nos afecta directamente al bolsillo de los mexicanos. Otra de las expectativas que tenemos para este 2015 en nuestro país es precisamente que se ejecuten y se lleven a cabo estas reformas, tanto la educativa, la energética y, por supuesto, la de telecomunicaciones, que abrirá la oportunidad a otros medios de comunicación a ampliar horizontes. En ese sentido, me parece que el reto más importante que vamos a tener en este 2015 como país es precisamente que el presidente Enrique Peña cumpla su promesa de abatir la corrupción y la impunidad, como lo dijo en su discurso de fin de año. Y me parece que ese, si logra ese reto que me parece el más importante que tiene sobre la mesa, vamos a poder ver avances importantes en la estabilidad, en la economía y, por supuesto, en la imagen internacional de México. Comentó para BluReport, Erick Aram. BluReport. El mundo desde México.